Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el espectáculo. Se recomienda discreción del espectáculo. La gran experiencia de Yusef deja en ventaja a los azules, quienes cuentan con varios atletas como La Bestia o Jimena Dugan, que ya están acostumbrados a la presión que significa ingresar a Exatron. Y después de una terrible salida en temporadas pasadas, no se dejarán vencer tan fácilmente. Antonio Rosica le dio la bienvenida al atleta con una calurosa presentación. Yusef ingresó con toda la actitud para vencer a cada uno de sus rivales en esta contienda por el éxito. Desafortunadamente no todo fue positivo, mientras se encontró preparándose para regresar a la contienda. Con bastante emoción, el atleta azul agradeció a todo su equipo por el increíble recibimiento y procedió a comentar el terrible momento que pasó durante algunas semanas de incertidumbre antes de su ingreso. Resulta que Yusef estaba contemplado para entrar junto con sus demás compañeros desde el primer día. Lamentablemente, tres días antes de tomar su vuelo, el atleta descubrió que se habían contagiado de COVID. Y devastado, Yusef tuvo que poner en pausa su sueño de regresar a la competencia para enfocarse en su salud, ya que la pandemia ha dejado bastantes estragos en los últimos dos años. Y sin duda, la incertidumbre fue algo que lo dejó bastante angustiado. Tuve mucho miedo. Los doctores me decían que probablemente mis pulmones no regresarían a hacer lo mismo. Impulsado por su excelente motivación, Yusef no dejó que ningún obstáculo lo detuviera para conquistar nuevamente su sueño de convertirse en el siguiente ganador de Hexatlón. Y fue así como después de algunas semanas, enfocado en recuperar su condición física, finalmente pudo pisar las playas de República Dominicana. Hasta aquí la nota, no olviden dejarnos sus opiniones hacia abajito. Si te gustó el video regálame un like, y si quieres estar informado, suscríbete. ¡Suscríbete a las noticias de tu canal!